Bienvenidos nuevamente a Ortodoncia MVM, soy María Victoria Martín y les tengo lo mejor en tips de odontología. Les cuento lo que deben hacer para mudarse a otro país con ortodoncia. Si se te presentó la situación donde tienes que mudarte a otro país y ya tienes tratamiento de ortodoncia, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu ortodoncista para que tu ortodoncista esté al tanto de la situación y te colabore en todo este proceso. Y vamos a ver qué debes llevar. Lo primero que tienes que llevar y lo primero que tienes que recolectar es esa información de registros que tenías antes de iniciar la ortodoncia y durante la ortodoncia. Esos registros son radiografías previas y radiografías durante, fotografías previas y fotografías durante. Y por supuesto necesitas llevar historia clínica, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, además de la evolución en que va tu tratamiento. Además de esto tienes que pedirle a tu ortodoncista que te indique qué aparatología llevas y qué marca de aparatología llevas. Cada aparatología cambia en sus dimensiones, es por eso que es muy importante que tú sepas qué marca y qué tipo de braques llevas. Además pídele a tu ortodoncista que te ayude en la búsqueda de este nuevo especialista. Es posible que tu ortodoncista conozca especialistas en otro país y puedas simplemente hacer un traslado de caso. Como es posible que tu ortodoncista no conozca a tu ortodoncista. Entonces si tu ortodoncista te puede colaborar sería perfecto y si no te toca empezar a buscar un ortodoncista nuevo. Y para eso te voy a dejar aquí el video de cómo conseguir un buen ortodoncista. Bueno mis queridos pacientes, lamentablemente hay países donde es más fácil llegar con un tratamiento de ortodoncia y otros donde es muchísimo más difícil. Entonces si te tocó empezar a buscar ortodoncista debes ir a tus citas de valoración con toda tu documentación y ver qué te propone este nuevo ortodoncista. Si el ortodoncista te propone empezar desde cero es muy importante que tú conozcas las razones por las cuales él quiere empezar desde cero. Empezar desde cero implica retirar toda la patología y volver a empezar con un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento. Y si es así pídele toda esa información por la cual él quiere empezar desde cero. Si esta información te convence lo que debes hacer es empezar desde cero. Si esta información que él te da y te dice cosas que a ti no te convencen para empezar desde cero. Pues simplemente sigue buscando un nuevo ortodoncista y continúa en contacto con tu ortodoncista de Colombia o del sitio donde tú empezaste. Para que te ayude un poquito y te explique un poquito en qué vas. Y de esa manera tú puedas tener más orientación de qué es lo que tú traes y cómo te debería continuar tu nuevo ortodoncista. Si ya decidiste irte, la recomendación es irte súper súper listo, súper preparado. Antes de irte hazte limpieza dental, hazte restauraciones defectuosas, cámbiatelas y vete súper listo de tal manera que no te toque llegar allá como con cosas pendientes por hacer. Pero además vete súper listo en exámenes clínicos, en todo, de tal manera que te dé tiempo de buscar un nuevo ortodoncista y no tener cosas ahí como latentes pendientes. Además de esto, es muy muy importante que también tú lleves una ortodoncia preparada para estar algún tiempo sin controles. Entonces dile a tu ortodoncista que te vas a ir de tal manera que la ortodoncista te pueda dejar listo y no con cosas como que tenga que cambiarse muy rápidamente. Por ejemplo, si te vas a ir y tienes braques de ligado convencional, tu ortodoncista te puede dejar con ligaduras individuales o con ligaduras en tramo y no con elastides, que los elastides se deterioran más rápido y eso te va a dar un tiempito más de tratamiento. También puedes llevar más bolsitas de elásticos si ya estás en elásticos para que puedas estar tranquilo un tiempo mientras haces todas tus valoraciones y no que de pronto se te acaben los elásticos y que ya no tengas que ponerte. Entonces, mi querido paciente, si ya decidiste que definitivamente te vas, lo más importante es que tu ortodoncista tenga ese dato de que tú te vas a ir, te deje listo, tengas tiempo de hacer todo lo necesario para poderte mudar de país y empieces un nuevo proceso con la mente abierta de que todo va a salir absolutamente bien. Te dejo todos los videitos aquí abajo que te pueden servir como recomendación para buscar un nuevo ortodoncista y espero que te vaya muy bien en tu nueva aventura con otro ortodoncista. Un besito, los quiero un montón, recuerden darle like y compartir este video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.